Música 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 ¡Ay, ay, ay! Así que digamos, si no somos, vamos a la fecha linda de su chora. ¡Aquí chacos! ¡Aquí chacos! ¡Que la familia se agarra! ¡Donde están! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, 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 sigue! ¡Vuelvecita, vuelvecita! ¡Vamos! ¡Vale! ¿Qué significa? ¡Vamos! 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 Oye, corazón mandalo! ¡Saluda! ¡Vale! ¡Vale! Viene un carajo de ordeza de Jerónimo ¡Uh! Así, 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 así Vamos, Diego González, ¡Vámonos! Y la Monumental de Iguanas ¡Vámonos! Y la Monumental de Iguanas ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!